bien bienvenidos a este nuevo tutorial de luis carlos brito este es luisca y vamos a hoy vamos a crear un tutorial perdón el tutorial de hoy es sobre cómo crear un personaje más o menos girable y como bueno girar nuestro personaje en las direcciones que podamos la verdad esto es algo que se me acaba de ocurrir y apenas voy a probar cómo hacerlo así que van a cubrir muchos errores pero la idea es que logremos algo bien y que lo logremos entre todos bien entonces les pido mucha atención porque la verdad voy a empezar a hablar un poco más rápido de lo común bueno gracias por ver bien vamos a comenzar para empezar lo primero que vamos a hacer vamos a tener en cuenta que vamos a crear un personaje y si no estoy mal o sea por lo que lo estoy pensando de usarlo con los smart bones para poder girar el cuerpo de manera correcta gracias a esta nueva a la una de los nuevos usos que tiene el anime estudio 9.5 que es que los smart bones los smart bones ahora aceptan o aceptan cambios sobre capas espero funcione la verdad espero funcione si funciona bueno creo que va a ser la primera vez que alguien haga un tutorial sobre eso bien mucha charla vamos a ver vamos a ello entonces para ello vamos a crear un personaje en varias capas por lo general quería yo crear un personaje en una sola capa pero creo que nos va a servir y crearlo en varias capas vamos a hacer bastante esto bastante sencillo vamos a crear cuerpo y vamos a crear un cuerpo con figuras por ahora digamos que la opción beta vamos a usar a crear un cuerpo con figuras y vamos a darle un poquito de color a esta vuelta para que sea más convincente este verde si digamos que este es el torso de nuestro personaje hasta aquí vamos a hablar es un poco hasta acá vamos a hablar saber si yo creo que hasta acá y vamos a crearle un un anclaje en la mitad y vamos a meterle curvatura al máximo y vamos a hacer lo mismo vamos a copiarla vamos a pegarlo hacia arriba fliparlo perdón horizontalmente verticalmente bien vamos a tratar si podemos tratar de hacer esto que esto sea un círculo bien mejor sí y digamos que es solo lo voy a aumentar un poco de para acá y aumentar un poco de para acá bien vamos a quitar estos estos grosores vamos a estar viendo render muy bien ahora es que estoy haciendo ahora vamos a quedar desde acá un triangulito y le vamos a dar este triangulito el color de el pantalón que queríamos crear digamos que voy a hacer un grisecito estoy creando estas formas solo para que sea un poco más de hay caramba que fue eso solo para que sea un poco más mejor para que nos funcione mejor esta vuelta bien ahora yo creo que vamos a seleccionar todo y escalar un poquito que está muy grande no va a caer nuestro personaje por acá bien ya tengo el cuerpo ahora vamos a crear la cabeza en otra capa apacarado y vamos a tener especial cuidado si vamos a crear cabe darle el nombre si yo por favor cabeza y vamos a crear una cabeza muy sencillita vamos a hacer una bolita de pronto después tenemos más cuidado con esto o viendo los tutoriales que hay por acá en este canal sobre sobre qué es que hay tutoriales sobre el giro de la cabeza pueden pueden ustedes adaptarlo o podremos adaptarlo más adelante yo no sé la verdad no estoy muy seguro de lo que estamos haciendo pero vamos a intentar hacerlo bien bien tenemos el cuerpo la cabeza y ahora lo que vamos a hacer es crear el brazo izquierdo brazo is como siempre el nombre que va a ser este el que está a nuestra derecha porque sería el brazo izquierdo de nuestro personaje recordando que está pues de frente de hecho vamos a crearle una nariz a nuestro personaje solamente para saber que está de frente o una sonrisa de paso y esto va a ser blanco muy bien y tin tin y tin tin y tin tin muy bien a ver bien los personajes se ve bien ah curvatura curvatura jejeje me encanta este bien mejor ahora perdón por la distracción nos vamos a demorar creo que esto va a ser más de un par de tutoriales se van a ser dos tal vez aprovecho para contarles que estoy creando un nuevo blog que espero estén por ahí van a ver noticias de animación de pronto un par de tips y cosas nuevas cosas muy nuevas de pronto un proyecto bueno vamos a crear el brazo izquierdo en tres secciones de la misma manera en que lo hemos hecho vamos a crear con cubitos con perdón rectangulitos escogí el color porque no recuerdo cuál es y vamos a crear algo no sé tal vez de este corte así y luego desde acá otro ya vamos a ver para que para que lo creamos así lo cual está muy largo entonces vamos a escalarlo horizontalmente un poquito horizontalmente dicho un poco y anclarlo hasta acá muy bien si creo que es suficiente y vamos a crear otro cubito con el color de la piel de nuestro personaje que va a ser bueno la mano va a simular nuestra mano tan tan bastante sencillo ahora lo que quiero es que en nuestra capa esto quede por encima vemos que está por debajo entonces voy a hacer control x y control b ahora va a estar por encima bien esto es muy importante para más adelante y acá lo que voy a hacer es añadir un foto lo mismo que hicimos en el en el torso añadir y creo que lo hice el rejeje si añadir un un extra y aumentar curvatura para que parezca un circulito esto nos va a servir mucho para cuando giremos el brazo vamos a quitarle las las linecillas e incluso vamos a disminuir acá y acá y acá y acá para que se vea más estilizado estilizado ahí eh y acá incluso también podemos aumentarle esta cosa y circulito y disminuimos para que sea más estilizado bueno eh yo creo que voy a hacer lo mismo para el cuerpo tan muy bien se ve feamente feamente bonito y añadí uno más para estilo solo para que sea bonito para que vean que podemos utilizar más cosas y que sea esperemos que que funcione esperemos que funcione si no funciona borrar este tutorial y jamás lo verán eh bueno ya tenemos el brazo izquierdo ahora lo que tenemos que hacer es bastante simple vamos a ir a duplicar aquí nuestra capa y vamos a nombrarla brazo derecho brazo derecho brazo derecho y acá nos vamos a ir a la la bueno la opción de traslación o T y vamos a flipar esto y la vamos a trasladar con shift presionado horizontalmente hacia la izquierda ya tenemos los dos brazos de nuestro personaje es un personaje bastante bonito a mi me gusto la verdad bien ahora eh vamos a crear las piernas de la misma manera vamos a ir a cuerpo vamos a crear un nuevo vector y se va a llamar pierna der así perdón isk que es la que creamos siempre primero eh vamos a crearla de la misma manera que los brazos tengo la impresión de que me va a tocar trasladar todo esto un poco hacia arriba lo trasladé en la cabeza un poco hacia arriba porque las piernas para que no me queden las piernas muy chiquitas si a mi no me gustan las piernas muy chiquitas bien ahora eh vamos a ir a pierna isk y vamos a crear de la misma manera y con el color de acá una piernilla para nuestro personaje si no lo vamos a demorar harto bueno una piernilla digamos que hasta acá uy bueno si hasta ahí y hasta acá y de aquí para acá otra la sección de la otra sección de la pierna muy grande bueno lo seleccionamos todo con control a y escalamos un poco a ver eh escalamos todo bueno por ahora funciona bien entonces vamos a acomodar eso para que nos quede mejor para que nos quede bonito pues bien no vamos a añadir los punticos están separados recordemos están separados lo mismo en los brazos y todo eso y voy a de pronto acomodar esto un poco para acá y esto un poco para acá y añadir el mismo que hemos añadido le vamos a aumentar curvatura y disminuir grosores si se va a notar la linecita pero pues es solo para para que lo tengamos en cuenta por ahora esto hacia acá esto hacia acá curva y curva es lo mismo que hicimos en el brazo en los brazos y lo mismo que hicimos en las cosas estas a las que las hicimos ahorita eso eso a la cadera bien ahora ehh incluso puede que hagamos esto un poco más chiquito si quieren complicarse háganle háganle aquí la el bultito a mi no me gusta si control z control r tenemos más o menos nuestro personaje de hecho vamos a cortar más las piernas vamos a escalarles horizontalmente para que alcancemos a ver nuestros pies aquí en nuestro render bien suficiente vamos a hacer lo mismo que hicimos con los brazos vamos a duplicar pierna disc y vamos a a tener pierna pierna a ver y lo mismo vamos a flipar esto y lo vamos a acomodar un poco más para casito ah ya tenemos un personaje jejeje se ve chévere nuestro personaje vamos al cuerpo quiero que esto se vea un poquito más para casito y esto también un poquito más para casito y aumentamos algo así y así muy bien y ta ta muy bien bien perdón por eso y creo y solo creo que vamos a tener que abusar de nosotros mismos así que vamos a crear otra capa de vector para los pies vamos a nueva capa de vector pie eehh isque 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 bien esta va ahí detrás de nuestra pierna izquierda y vamos a ir acá a seleccionar nuestro cubito seleccionar un color y hacer en forma de cubitos voy a hacer dos cubitos bastante sencillito entonces para que simulen los zapatos este va a ir hasta acá este va a ir hasta acá sí bastante sencillito pero no estamos haciendo nada complejo un zapatico y disminuir curvatura de este ladito y de pronto otra linecita acá y otra acá disminuir curvatura a ver que tal se ve parece un zapato no me importa si se ve bien o si se ve re bonito o no que parezca un zapato es lo que necesito bien parece un zapato era lo que necesitaba ahora voy a ir a duplicar pies y vamos a poner piedero lo nuevo lo voy a seleccionar todo lo voy a flipar y lo voy a perdón, lo voy a flipar y lo voy a acomodar si eres español y estás viendo esto sé que significa otra cosa la palabra flipar así que no se duelen demasiado bien tenemos todo lo que necesitamos vamos a ir a guardar porque pues no he guardado tuto giro y que tenemos tenemos el orden correcto pierna isque pierna der cabeza de bajo del brazo si correcto ahora ya tenemos nuestro personaje ahora vamos a añadirle huesos bueno bueno creo que el primer tutorial eso lo va a hacer de la creación de los huesos bueno no importa de la creación del personaje bueno no importa algo se me olvido en los pies vamos a añadirle el fotogramilla que siempre que siempre creamos con la máxima curvatura tan tan eso es apenas para que podamos girarlo bien jejeje si bien ahora vamos a crear nuestra capa de hueso y le vamos a llamar démosle un nombre a ese muchacho smile por la sonrisa que lleva y vamos a llegar a agregar perdón vamos a agregar todo a nuestro señor smile bien bien ahora para este vamos a hacer un poco diferente los huesos vamos a opa para este vamos a hacer un poco diferente los huesos nosotros vamos a no vamos a iniciar con el hueso con el que siempre iniciamos que es el que está el hueso que creamos un hueso saliente acá no vamos a crear el hueso a partir de de la cintura de nuestra persona así que vamos a crear esto hacia arriba primer huesito vamos a crear otro huesito para bueno para el movimiento de la cadera vamos a crear un huesito hacia abajo que va a controlar las dos piernas vamos a crear un huesito desde lo más bonito que podamos acá para nuestro brazo tratar de crear las conexiones que creamos las linecitas que creamos nos hace falta la cosa esta de las manos bueno vamos a crear un poco más acá y luego ya creo la cosita esta de las manos la bolita lo mismo acá desde acá sería hasta acá desde acá y esto para la bolita de las manos la cabeza se nos estaba olvidando puede ser desde acá muy bien las piernas puede ser pues desde acá hasta acá de acá hasta acá y los zapatos vamos a ponerlos así no me estoy complicando mucho con esta con esta vaina porque no es lo que estamos necesitando a complicarnos bien bien tengo ya esto acomodado ahora vamos a a empezar a colocar parentescos entonces esto va parentesco a esto esto va parentesco a esto esto va parentesco a esto los dos brazos van parentescos al torso y la cabeza y la cabeza va con parentesco al al torso también bueno ya ya podemos volver a guardar vamos a ver cuánto nos hemos si vamos a terminar solo con hacer el personaje si clickeamos Z podemos mover esto y bueno va a haber deformaciones feas que no es lo que necesitamos podemos usar una nueva una de las nuevas opciones de anime studio que es bindle layer pero no 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 es como lo mío entonces no vamos a usar el bindle layer vamos a hacerlo a la antigua que nos quede mejor vamos a seleccionar todos los huesos y vamos a quitarles la influencia porque vamos a añadir conexiones entre capas y huesos perdón entre vectores y huesos vamos a empezar con la cabeza lo primero que vamos a hacer es ir a seleccionar la capa cabeza y vamos a seleccionar aquí bindle layer y vamos a agregar esta capa a este hueso bastante sencillo con los pies vamos a hacer lo mismo vamos a agregar esta capa a este hueso esta capa a este hueso ya tenemos la de los pies ahora nos complicamos un poquito con la del cuerpo vamos a ir a seleccionar estos vectorcitos con este perdón perdón no perdón selecciono primero el hueso con la tecla B o selección hueso selecciono el hueso y luego con I o con la herramienta bindpoints vamos a seleccionar estos puntos los que queramos que se muevan y darle bindpoints luego vamos a seleccionar el otro hueso los otros puntos y bindpoints luego el otro hueso y el otro puntito y bindpoints lo que estamos haciendo es anclar los puntos de vector a los a los huesitos estamos haciendo esto para no complicarnos o sea por eso perdón por eso hice pocos vectores para no complicarme pues la vida ahora vamos a hacer lo que quedan las piernas primero bueno vamos a ir a seleccionar el hueso seleccionar y para seleccionar los puntos y voy a seleccionar así bastante sencillo entonces me va a seleccionar como lo creé por figuras me va a seleccionar la figura por eso es que estaba trabajando con figuras luego voy a seleccionar este otro hueso y para seleccionar esto y bindpoints luego este huesito ok no vamos a la otra pierna vamos a seleccionar este huesito y clic dentro de la figura y vamos a darle bindpoints luego aquí y y bindpoints luego nos vamos a ir bien el pie derecho y el pie izquierdo ya están clavos ahora nos quedan los brazos vamos a ir al brazo izquierdo vamos a ir a dar clic acá y vamos a dar y bindpoints b acá y bindpoints bueno vamos a ir al otro brazo ahorita que hacemos el de la mano porque es que se nos olvidó hacer el cosito y bindpoints y bindpoints bien ahora con el de la mano lo que vamos a hacer es que se nos había olvidado entonces vamos a ir aquí otra vez al brazo izquierdo vamos a seleccionar nuestra tecla A vamos a crear un punto acá vamos a crear un punto acá y vamos a hacer un anclaje aquí lo mismo que hemos hecho las bolitas estas pues si las bolitas pues bien ahora en el otro brazo vamos a hacer lo mismo podríamos fliparlo y eso pero da una flojera c y y a colocar esto dentro de esto esto un poco más acá y esto así acá y esto así acá bien ahora sí ya podemos ir otra vez aquí en nuestra capa b para seleccionar huesos eso muy bien seleccionamos este y bindpoints nuevamente con este en este acá y bindpoints ahora vamos a guardar si hemos hecho todo correctamente si nos acercamos acá y clicamos Z para mover los huesos se va a mover de la manera que queríamos y para esto es crear las curvitas de una u otra manera se ve bien aquí si no o sea no se hace el corte tan grande lo mismo acá lo mismo en las rodillas bueno esto esto de acá lo solucionamos como un un otro smartphone si bueno más o menos más o menos más o menos pero era lo que necesitamos bien de hecho vamos a solucionar lo único que tenemos que solucionar es esto pero no quiero solucionarlo así bueno vamos a solucionarlo rápidamente de otra manera vamos a anclar esto hacia abajo así y esto también el de este lado también para que no tengamos muchos por acá subimos esto y centramos esto nuevamente con esta subimos esto subimos esto y centramos esto hacemos esto para que para para no tener problemas entonces y luego vamos a ir otra vez aquí a cuerpo y nos tocó añadir más más fotogramillas entonces vamos a añadir más fotogramillas más vectorcillos así no nos compliquemos demasiado y tenemos obviamente que anclar estos últimos dos que creamos a esto bien ahora bueno va a ser un poco mejor el giro esperemos que sea un poco mejor el giro y no me había dado cuenta el nombre perna jejeje ayayay cosas de la vida como no me gusta tener eso de su ordenado vamos a ponerle la i aca y la i aca muy bien bien ahora si ya si nos movemos otra vez con z si ya no tenemos ese mismo problema bien es lo que necesitamos vamos a guardar y lastimosamente me quedé en la creación del personaje esto es un personaje girable es el que vamos a usar para girar así que si te recomiendo lo ves desde el principio si no entendimos algo e intentes hacerlo no digo una réplica exacta pero en cuanto a la estructura si necesitamos que sea parecido para ver si funciona esto la verdad no se debemos ir a estrenar si al final de la grabación de esta secuencia de esta serie funciona subo el video y si no jamás lo conocerán gracias por ver este es luis carlos brito gracias a todos ustedes en serio muchas gracias y nos vemos en nos vemos en la próxima chao chao chau Gracias por ver el video.